Una mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao, una mattina, mi son alzato, y he otro ato l'invasor, o partidiano, porta mi vida, o bella chao, bella chao, 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 partidiano, porta mi vida, y mi centro, y moriré. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese yo moyo da partidiano, tu mi debi sepedir, que sepediré la sui montaña, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 ese pediré la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiol. Ese yo moyo da partidiano, o bella chao, bella chao, bella chao, 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 Ese yo moyo da partidiano, mi didiano, que de fior. Ese yo moyo da partidiano, que de fior. ¡Gracias! ¡Oh, mi dirán, oh, qué bel fior! ¡Gracias! ¡Gracias!